... pero tengo es Mira, mira, mira. Que soy buena gente Que soy buena gente Mira Que mono Ya me he enamorado Ahí Se va Si, un gusto Un gusto total Que te he dado una flor Ah, vale, vale Soy saltarín Out of context, eh Saltarín Y la próxima vez que lo encuentre Podamos hablar con las personas civilizadas ¿No? Podemos hablar con la sesión, ¿no? Gracias Ah, ok Como sea, vamos a ver All right ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Se ha quedado pillado? ¿Se ha quedado pillado? ¿Por qué? No No Solo a mí Solo a mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo votaron Estaba teniendo un momento romántico Pero, 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 pero Pero serán envidiosos Seguro que lo han hecho aposta ¿En serio? O sea Era mi gran momento con el Zane Y me tienen que quitar El, el server Pero por favor No me lo puedo creer Me ha dado un diamante Chicos Eso es bonito, eh Espero que hayáis hecho clip De ese momento Porque Yo le he dado una flor Pero poco más Y le doy mi corazón O mis buragas ¿Qué pasó?